So now Yeah Loops Muchos me aman, muchos me odian, muchos me llaman todos los días Muchos envidian, vive tu vida porque yo sigo en la mía Poco de fama, no me hizo nada, dame tú a la regalía Todos pichaban, ahora lo maman y están al día, están al día Muchos me aman, muchos me odian, muchos me aman, muchos me odian Muchos me aman, muchos me odian, pero están al día, están al día Muchos me aman, muchos me odian, muchos me aman, muchos me odian Muchos me aman, muchos me odian, pero están al día Muchos me aman, muchos me odian, todo el mundo dice que cambie Las cosas cambiaron, pa' hablarte claro, ya no regalo como antes Te doy los contactos de mis abogados, son tantos Si tú quieres que cante, no disimulo En mi disco duro tengo más productos que tu cartel Pila de mami, gritan mi nombre Barra reales pa' todos los hombres Vi la enseñanza pa' todos los niños Cariñoso, pero no me encariño With the Spanish shit, soy un vikingo One man, man, the limited lingua No soñé todo desde que estaba en quinto Viviendo mis sueños, ya estamos en el quinto Muchos me aman, muchos me odian Muchos me llaman todos los días Muchos envidian, vive tu vida Porque yo sigo en la mía Poco de fama, no me hizo nada Dame todas las regalías Todos pichaban, ahora los mamás Y están al día, están al día Muchos me aman, muchos me odian Muchos me aman, muchos me odian Muchos me aman, muchos me odian Pero están al día, están al día Muchos me aman, muchos me odian Muchos me aman, muchos me odian Muchos me aman, muchos me odian Pero están al día Muchos me aman, muchos me odian, muchas preguntas personales Por eso yo evito abrirle esta boca porque to' lo feca no me sale Piquete Montana, le paro la movie, no tiene nada, conozco, vale Perdón si yo tengo un corazón frío, ves que yo lo cierro y boté la llave Muchos me aman, muchos me hablan, me tienen de frente y no dicen nada Yo soy un mago, abracadabra, no invierto tiempo en lo que nos paga Muchos me odian porque canto igual en vivo, me aman porque yo lo respeto y lo sigo Y por ese amor ya la tienen conmigo, moneta y se los haters los tengo en el bolsillo Muchos me aman, muchos me odian, muchos me llaman todos los días Muchos envidian, vive tu vida porque yo sigo en la mía Poco de fama, no me hizo nada, dame todas las regalías Todos pichaban ahora los mamás y están al día, están al día Muchos me aman, muchos me odian, muchos me aman, muchos me odian Muchos me aman, muchos me odian, pero están al día, están al día Muchos me aman, muchos me odian Muchos me aman, muchos me odian Muchos me aman, muchos me odian, pero están al día, están al día Loops Por el más amor que odio No te emociones El cartel de la música Lucho en Terentino Loops de Phenomen Spike Blue, George Lupis Lunardo DiCaprio La máquina orgánica Faltando a todo el mundo, manito Fíjate, ¿quién más, quién más, quién falta? Shiggy Daddy El enanito favorito El nene de la película ¿Verdad? ¿Verdad?